hola y bienvenidos a cocina lo nuestro 416 este día estaremos preparando tortitas de papa y queso con chile jalapeño comenzamos estos son los ingredientes para la receta de hoy la receta completa también la encontrarán en la cajita de descripción 5 papas medianas amarillas y las papas ya están bien lavadas 200 gramos de queso monterey jack con jalapeño rallado 2 huevos una cucharadita de ajo en polvo un cubito de pollo aceite suficiente para freír las tortitas sal al gusto el queso que estoy usando es este en una olla vamos a poner suficiente agua para comenzar a cocinar las papas y las voy a estar cocinando a fuego alto las papas las vamos a cocinar hasta que estén blanditas las papas ya están cocidas y las he cocinado por 45 minutos pero esta es la señal que la papa ya está bien cocida se va bien fácilmente el cuchillo y ahora lo que voy a hacer las voy a sacar del agua y la voy a poner a enfriar un rato ahora ya una vez las papas están un poco frías las vamos a estar pelando una vez las papas ya están peladas lo que voy a hacer con un machacador de papas lo vamos a comenzar a aplastar una vez ya está suavecita como que quede para puré de papas así bien suavecita bueno ahora lo que voy a hacer voy a agregar los huevos revolvemos le pongo los huevos primero para que se me haga más fácil revolverlo ahora lo que voy a hacer le voy a agregar el ajo en polvo el cubito y la sal sería al gusto yo lo voy a poner como era como la media cucharadita de sal y voy a estar agregando el queso el queso que yo estoy agregando se llama monterrey jack y también ustedes si no les gusta preparar lo que pique las tortitas de papa lo pueden preparar con queso mozzarella regular ahora revolvemos bien todo que quede todo bien revueltito cuando le ponemos ajo en polvo viene que rico el sintieran el olor que le da el ajo en polvo a la papa y sabe bien sabroso también con ese ajo en polvo mis manos están bien lavadas porque necesito hacerlo con la mano ya una vez están revueltos los ingredientes vean si les quedaran pedacitos de cubitos los tenemos que deshacer bien por eso es bueno ya una vez podamos meterle la mano que ya no esté tan caliente la papa lo terminamos de amasar con la mano vean he formado como una pelota bien grande de la papa entonces ahora una vez ya no se nos pega así en las manos significa que ya está lista ahora voy a estar agregando aceite en la cacerola aceite suficiente para freír las tortitas y lo voy a estar cocinando a fuego medio también voy a agregar un poquito de aceite aquí en este recipiente un poquito nada más para yo estarme engrasando las manos con el aceite para probar el aceite para ver si ya está listo lo que yo hago es agarrar un pedacito de la masita de la papa y una vez comienzan las burbujitas eso significa que el aceite está listo para comenzar a hacer las tortitas ahora voy a engrasar las manos con un poquito de aceite y voy a comenzar a preparar las tortitas agarrando una cantidad no muy grande miren que suave nos ha quedado la papa porque la machacamos bien desde el principio si ustedes las quieren hacer más gruesas ahí es al gusto de ustedes verdad a mí me gustan así un poco delgadas y pequeñas pero si ustedes las quieren hacer más grandecitas y más gruesas háganla como a ustedes les guste más y siempre que preparan una tortita engrásense las manos para que la papa no se le vaya a pegar hacemos una bolita o pelotita y solo la aplastamos un poquito nada más y ella solita busca la forma así redondita vean y así de fácil y ahora lo que voy a hacer solo voy a esperar que esté bien doradita de un lado y le damos vuelta antes de darle vuelta una vez ya está doradita de la parte de abajo pónganle un poquito de aceite así como bañándola para como sellarla así no le va a salir volando por todos lados la papa ahora sí ya está lista una vez doradita de los dos lados la sacamos y la vamos a estar poniendo en papel absorbente mientras hacemos las otras he terminado con las tortitas esta es la última la cantidad de tortitas de papa que me salieron fueron 14 en total bueno mis amigos así es como nos han quedado las tortitas de papa con queso con chile jalapeño espero lo puedan preparar y les haya gustado esta receta que está bien sabrosa ahora les voy a enseñar una como nos ha quedado por dentro si les ha gustado la receta recuerden de dejarnos un like suscribirse al canal y activar la campanita y también quiero agradecer a todos los que se han suscrito al canal y gracias por su apoyo vean que rica miren ahí está el quesito esto está sabroso se siente lo picantito y como les dije al principio si quieren que no les queden picantes prepárenlo con el queso mozarella regular yo sé que les va a encantar esta receta espero la puedan preparar y disfrutarla ok cuídense mucho mis amigos y será hasta la próxima adiós chau chau ¡Gracias!